que no te enteras del tiempo ni te enteras de nada tío mamma mia que malo tío que asco tío claro como va a estar ahí tío no es tonto tío es que eres tonto tío eres tonto tío español tenías que ser eres tonto tío eres puta basura loco que tonto eres tío paso tío que puta basura loco español tenías que ser tío si si ahora te van a joder no te preocupes no te preocupes te voy a pegar una troleada las dos rondas que ya ahí ahí eso es una semanita de ban en face ahí 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 eso me gusta eso me gusta una semanita de ban en face eso me gusta me gusta la semana que te vas a comer en face a mamarla es un normal tira por ahí que te enseñe a jugar tu padre no 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 lloro tranquilo pero ahora vas a llorar tu una jungle y una pierna mamma mia no play as low una jungle full pool no play as low help jungle full pool full pool fucking retard fucking retard fucking retard trrito trrito ¡Suscríbete al canal! 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 por el no 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 mama nota not 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 El caballito de palo Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira como me he quedado Con mi caballito El caballito de palo El caballito de palo El caballito de palo Me muevo con mi caballito I don't understand the yellow I don't fucking understand the yellow Yellow, you're a fucking biker noob, maybe? No, he's fucking You're a fucking noob, yellow Yellow, your brain is dead, maybe? You're a Frankenstein Your father is Frankenstein And you're a fucking robot Maybe A-side, A-side, man I said love HP is Plantic Plantic and Bank No, what the fuck Long, too long Long Too love HP LONG Tell me MAMAMAMIAA I said info Kick the noob The body is bitter Kick Kick the fucking noob Body is bitter, mans Body is bitter Say all time long Uni lost Uni lost Uni lost Don't kick the noobs It's lost GG, mans GG GG, noobs Let's go, I'm now biting the noobs, let's go, I'm not ready to open up mode, let's go, fucking retouch, I'm not ready to kick me, wait, wait, la toufe, la toufe que te voy a dar en toda cabeza, ¿sabes? Te voy a pegar un toufe, pero que te va a dar un tupao, mira, tufao, tufao, ¿te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Te he tufao, ¿eh? Pues te comen una trufa, subnormal, vale, trufao, a jugar, let's go, free to play, tufao, ¿te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Te he tufao, ¿te has quedado? Te he tufao, Y ya va, ¡ay, ay, 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 ay! We were young, I didn't go without a hold of a horse in your mind! We were young, I didn't go without a hold of a horse in your mind!